Una vez terminada la construcción del World Trade Center, se pensó en que si era un centro de convenciones internacional, sería bueno que hubiera un hotel como inicialmente era el proyecto. Entonces se construyeron dos importantes hoteles. Uno de ellos fue el Holiday Inn. El otro, bastante más grande y que incluso fue el primero en construirse fue el Crown Plaza. Pero no contentos con esto, los inversionistas decidieron crear un enorme e impresionante complejo habitacional, muy exclusivo y residencial. Esta construcción consta de cientos de departamentos que albergan a miles de personas. Es enorme tanto en superficie como en altura. Sigue cayendo peso sobre el inestable suelo de esta zona, y si ves a estos automóviles medio inclinados, no es parte de su diseño, es que el asfalto se ha hundido hacia las construcciones. Tampoco la inclinación de las banquetas es parte de un original y arquitectónico diseño. Son simplemente hundimientos que se están presentando como producto de un abuso en la construcción. Pero la gula de construir y construir no ha terminado. Quizá nunca termine, o quizá algún día la naturaleza vuelva a recordarnos que hay que medirnos. Para rematar, pensando en tanta gente exclusiva y pudiente que habitaría estos modernos y lujosos departamentos, se decidió construir un centro comercial, bello y moderno. Escaleras eléctricas, lujosas, tiernas, un aspecto transparente que muestra la inmensa e impresionante unidad, un moderno elevador para los dos niveles de la plaza. Un bello aspecto, sin lugar a dudas. Buenas tardes. Los hundimientos en las construcciones de esta zona, es un problema que se está generando poco a poco, casi nadie lo nota y es algo que será importante más a futuro. Pero han habido enormes agujeros, de varios metros que de la nada han surgido. Uno de ellos fue en la calle de Montesitos, se reparó y no pasó de ahí. Un 14 de mayo de 2009, en una hermosa tarde, cayó una de esas tormentitas que cada vez son más frecuentes en la ciudad de Laeter. En una construcción, el DF, ocurrió un derrumbe durante la construcción de la mega obra, superior a los 50 metros de diámetro por 15 de profundidad, llevándose más de la mitad del ancho de la calle y rompiendo la red de drenaje. Y si sigue así, a corto plazo va a ser un derrumbe, no sé por qué. Construcciones y más construcciones. Esta cuadra que aquí se muestra en construcción, es la que contiene todo lo que se ha mostrado en este video, los hoteles, la unidad habitacional y el centro comercial, y es aquí donde ocurrió un impresionante y enorme hundimiento, se reparó y se concluyeron las construcciones, pero ¿qué podría pasar a futuro? En cuanto a lo que ocurrió, se dice que se hacían obras de y no se hizo un anclaje adecuado. El recargón de una retroexcavadora y la lluvia crearon una falla que se llevó la mitad de la calle, lo que obligó a evacuar 14 viviendas y 50 huéspedes de un hotel. Pero la verdad es que esto fue un incidente geológico, producto de una mega obra con una superficie de 3.000 metros cuadrados por 25 de profundidad. Hubiera sido muy fácil obtener magníficas tomas de esto, de no ser porque la cuadra fue inmediatamente baldeada y porque sigilosamente se acercaban personas a decirte que no se podía filmar y con intenciones de hasta quitarte la cámara. Una vez más, el abuso de la construcción provocó la destrucción. Si bien es cierto que la lluvia puede llegar a producir estragos, también es cierto que si le ayudamos con nuestros abusos, estos serán impredecibles. Gracias.